Son las 7 de la mañana, estamos aquí en Ampliación Lomas de San Bernabé. Diariamente la gente de la delegación Magdalena Contreras, que vive en la zona alta, está invirtiendo hasta hora y media de su tiempo solo para bajar a Luis Cabrera. Está gastando hasta 24 pesos diarios en tres sistemas de movilidad. Vamos a documentar la bajada. A ver, ¿por qué no nos platicas un poco, Liel, cómo haces tus trayectos? Que además es un trabajo de tiempo completo bajar. Llegas agotado, gastas la mitad de tu lana. El tiempo de traslado sí es bastante, es a veces alrededor de hora y media, hora 40 minutos. Y además tienes que ser casi que un atleta de alto rendimiento, ¿no? Bueno, pues ya estamos en nuestro segundo trayecto. Estamos aquí en el Ollamel, en el paradero. Hicimos 10 minutos caminando hacia acá. Hay un mito que dicen que el chilango no trabaja. Quiero que vean la gente aquí desde las 5 de la mañana está de pie, porque tiene que estar abajo a las 7 o a las 8 o a las 9, y tienen que calcular dos horas para llegar a sus destinos. El chilango es madrugador, el chilango es muy trabajador, y especialmente la gente que vive alejada. ¿Nos acompañan? Llevamos casi 40 minutos, como ustedes se pueden dar cuenta, ya se llenó. 70% de la población se mueve en transporte público, y es importante que atendamos esa necesidad. Bueno, pues ya estamos en Luis Cabrera. Nos echamos casi 50 minutos en este trayecto. Muy bien, pues ya bajamos. Nos echamos prácticamente una hora y media, entre una hora y 25 minutos para bajar. Esto es todos los días. Tenemos que resolverlo. El frente lo va a hacer con Alejandra Barrales. Vamos por 10 kilómetros de metroférico para que la gente llegue de volada a sus destinos y que pueda invertir su tiempo en lo que es importante, su familia, y en las cosas que importan. Que no sea trabajo de tiempo completo trasladarse en esta ciudad. Este primero de julio, para jefa de gobierno, vota Alejandra Barrales. Vota por la Ciudad de México al frente.